Vamos a iniciar para no retrasar esta situación. Voy a poner el reloj para no alargarnos. Bueno, los invitados ya están presentados. Es un gusto y un honor poder estar hablando de cooperativismo hoy, sobre todo porque creo que muy escasas veces en los encuentros de economía creativa hemos hablado de cooperativismo, de economía social y solidaria, y creo que este es un momento importante. Hoy día este gobierno y a través de los nuevos programas se está impulsando una nueva forma de entender la economía, nuevos modelos productivos, pero también nuevos modelos de distribuir la plata, finalmente, hablemoslo así. Y eso sin duda es interesante, marca un cambio en el paradigma y es parte de la agenda que trae el ministerio, el gobierno y en particular la ministra, que ha sido una gran impulsora del cooperativismo como uno de los modelos que podría ser una de las vías de, no sé si de solución, pero sí una de las formas hoy día de reconocer la precariedad en el trabajo cultural, que es parte de la agenda también importante. Si no lo saben o para quienes no lo saben, hoy día la agenda de trabajo cultural decente es parte también de nuestro programa y, por qué no decirlo, hablar de desarrollo económico y no hablar de derechos laborales no tiene sentido para nosotras hoy día. Así que también este panel tiene como por objetivo poder plantear algunos desafíos, poder entender quiénes son las y los cooperativistas que hoy día están funcionando en nuestro país, cuáles han sido los desafíos y cómo podemos proyectar también en miras de lo que se viene. Vienen llegando nuevas cooperativas ahí al público. Entonces, quiero partir con mi compañero ya a estas alturas, hemos hecho equipo acá a Juan José Montes de la División de Asociatividad del Ministerio de Economía. Yo en lo personal y acá en público agradezco al Ministerio de Economía, hoy día está muy abierto a ser nuestros amigos y eso es muy positivo. Tenemos ganas de avanzar en la transversalización también de la cultura en otros ministerios y pensar en el desarrollo económico de nuestro sector con la DAES de copiloto es súper bueno, es lo que puedo decir. Así que yo te quiero dar el pase a ti para que nos puedas contar un poco qué es esto del mundo cooperativo para que después ya pasemos a la cancha y donde están los jugadores cooperativiando. Muchas gracias, Noe. Como bien dice, hoy día tenemos todavía un convenio informal con un pendiente grande de firma convenio que incluye asados incluso. Pero sí, está a la exposición desde la ministra, desde el ministro Grau también, no solamente desde nosotros, los actores secundarios. Entonces, eso es súper bueno, habla un poco del viento de cola que existe hoy día en el mundo de las culturas, desde el Ministerio de Economía y desde la predisposición y desde el mandato incluso del presidente Gabriel Boric. Me pidieron que fuera bien breve, pero también bien didáctico en función de qué son las cooperativas. Bueno, sé que hay muchos aquí socios y socias de distintas cooperativas y que son los más expertos incluso. Pero dejar en claro ciertas cosas que son re importantes para la gente que está hoy día. Uno es que dentro de la edición de asociatividad y cooperativas, que esa es la DAES donde soy parte, una de nuestras obligaciones es trabajar con las cooperativas. Las cooperativas son una personalidad jurídica y que de manera muy simple es una forma más de expresarse, de hacer negocio, emprendimiento, de organizarse también. Y esta presión jurídica en algunos casos es el traje más ad hoc para solucionar los problemas de manera colectiva. Y ahí lo interesante es que incluso mandateado por la ley tiene ciertas características que son muy distintas o más que distintas, muy contraculturales a lo que quizás se ha enseñado, lo que está muy de boga en la realidad chilena. ¿Por qué? Porque parte de las cooperativas es que tienen que tener una gestión democrática. ¿Eso qué significa en la práctica? Es que una persona equivale a un voto. ¿Qué es lo que pasa como contrapunto en las sociedades de capital? Es que si yo tengo, por ejemplo, a nosotros cinco, yo tengo el 51% de las acciones, del dinero de esa empresa o sociedad, etc., yo soy el que va a tomar las decisiones o mi decisión es la que vale. Indistinto que ustedes cuatro no estén de acuerdo con mi decisión. En una cooperativa, si yo, por ejemplo, tengo más porcentaje que el resto de mis socios y socias, igual nomás mi voto vale uno. Entonces, eso marca mucha diferencia y eso se le llama una gestión democrática. Gestión de las tomas de decisiones de a dónde invertir, en qué gastar, en qué no gastar, dónde vamos a hacer tal o cual cosa, cuál sea, etc. Entonces, todas esas decisiones tienen una lógica no del que tiene más recursos, más dinero, sino en función de los consensos que podemos llegar. Y eso implica que son sociedades quizás, por ejemplo, quizás pueden ser más lentas, pero sí más resilientes, más profundas, porque no vas apurado a hacer las cosas, sino vas haciendo las cosas en conjunto, colectivamente, y no desde la teoría solamente. O sea, la ley te obliga a que sea así. El segundo punto, creo que también es bien contracultural, es que estas mismas lógicas provocan que hayan relaciones mucho más horizontales con tus pares, con tus compañeros de trabajo, de obra, y no lógicas verticales, en donde yo hago lo que el otro dice o decide hacer. Entonces, esa lógica también es muy distinta a, por ejemplo, como uno ve el código del trabajo. Y también, última característica que quiero destacar, es que en las cooperativas, principalmente, priman mucho más los valores de la colaboración por sobre la competencia. Y eso es reinteresante. Hay un desafío de cómo las lógicas cooperativas también pueden meterse en temas de educación, por ejemplo. En donde yo no compito para, entre comillas, destruir a la otra, al otro, sino me hago cargo del otro, de la otra, el que es más flojo, el que es más alto, de la no sé qué, sino que cómo veo y cómo puede ser un aporte en mi colectivo. Y ahí es reinteresante, porque es un desafío también como sociedad, como grupo, como colectivo, a sacar y buscar lo mejor de cada uno y ponderarlo y ponerlo a servicio del otro. Y eso creo que también hace sociedades más enriquecedoras, desde mi opinión. Y el último punto que me quiero tener en esta parte bien introductoria para darle espacio a los protagonistas de hoy día, como decía la NOE, es que las cooperativas existen, por ley, cierta cantidad de tipos, o sea, ciertos tipos de cooperativas, las de vivienda, las de consumo, las de servicios, las de trabajo, las agrícolas, las campesinas, etcétera, pero quiero quedarme con un mensaje que es más allá de lo que permite la norma, y es que en realidad las cooperativas en Chile y en el mundo pueden hacer lo que ellas quieran, desde el marco legal, obviamente. ¿En qué sentido? De que si tengo una necesidad colectiva, por ejemplo, que en mi localidad no tengo internet, uno puede colectivizarse a través de una cooperativa y satisfacer de manera conjunta esa necesidad. Existen cooperativas de agua que logran satisfacer grandes necesidades. Las cooperativas eléctricas, por ejemplo, de otro servicio que es fundamental, en Chile, no sé si son ocho o siete cooperativas eléctricas, tienen más del 20% del tendido eléctrico del país. Entonces, es una realidad que históricamente, no solamente ahora, históricamente, en los 60, 50 han satisfacido necesidades de la sociedad que ni el Estado ni la empresa privada ha podido resolver. Entonces, frente a eso, las necesidades que me ha compartido la novia que tiene la industria, el grupo, la gente del área de las culturas, sí las cooperativas pueden ser una solución. En algunos casos van a ser una muy buena solución, otras veces va a ser una solución más o menos y otras veces quizás va a ser una mala solución. Pero por eso, por lo menos va a ser una alternativa y puede ser quizás las cooperativas el traje más ad hoc a lo que ustedes como socios y socias o potenciales socios y socias puedan ayudar a tomar. Entonces, el llamado es que conozcan las cooperativas dentro de nuestra página de la DAES que es asociatividad.economía.cl pueden encontrar incluso de manera digital un manual de cómo constituirse y está el teléfono y el mail para contactarnos y ahí poder hacer un camino en conjunto para ver si es que es una alternativa ad hoc a sus necesidades o si se ajusta bien a sus sueños de manera colectiva. Eso no es. Muy bien. Ahí está. Página web. ¿La anotaron? Después, al final, vamos a pasar algunos datos de lo que se viene que también es bien interesante. Gracias, Juan José, por ese marco conceptual que además es tan atractivo hablar de gestión democrática, relaciones horizontales, creo que le hace mucho eco a las personas que trabajamos en el mundo de la cultura. Entonces, ahora me gustaría que conozcamos un poco el caso de tres cooperativas que hoy día están presentes acá. La Pataleta, que es la cooperativa de Francisco, no, de, representada por Francisco Undurraga, la cooperativa narrativa gráfica chilena, representada por Felipe Benavides, y la cooperativa Red Compartir, representada por Franco Beñelli. Quiero que se presenten, que cuenten brevemente a qué se dedican y también que nos puedan contar por qué son cooperativas y qué tipo de cooperativa creo que es importante que la vayamos, que vayamos observando, por qué aparecen las cooperativas antes que se empujara este buque desde acá y cómo ha sido esa experiencia. Así que, Felipe, si puedes partir tú. ¿Sí? Aló, buenas tardes, ¿cómo están todos? Hoy que me escucho bien acá. Gracias por la invitación, gracias por pensar en nosotros. La cooperativa de narrativa gráfica chilena se dedica al área de historieta. La narrativa gráfica es el lenguaje de la historieta, del cómic, del manga, etcétera. Y está compuesta por personas. Cuando nosotros armamos la cooperativa, que esto, no sé si es gracia o por culpa de ProChile, nosotros trabajamos hace tiempo con ProChile y en algún momento ellos nos dijeron necesitamos una entidad que aglobe a las personas que están haciendo la narrativa gráfica. Hicieron algunos talleres, qué sé yo, y nos llevó a darnos cuenta que la mejor manera era la cooperativa por, como tú bien decías, cada persona es un voto, es algo más democrático, etcétera, etcétera. Y la hicimos de personas y no de empresas porque pensamos y teníamos razón de que era más fácil juntar socios, juntar gente que estuviera trabajando en la cooperativa si eran personas individuales y no empresas porque de haber sido empresas tendrían que haber sido editoriales y editoriales y narrativas gráficas hay, pero no son muchas. Entonces, partimos por ahí y llegamos a, ahora, creo que vamos a un centenar de personas que componen la cooperativa. Algunos son socios, otros son miembros, otros son colaboradores, que es una modalidad que encontramos dentro de la ley de personas que están junto con la cooperativa tienen algunos beneficios pero no tienen que desembolsar nada mensual ni nada por el estilo y obviamente esos beneficios son menores a la gente que paga. Y para terminar, contarles que en la cooperativa hay gente que está trabajando dentro de la narrativa gráfica en todos los ámbitos, desde las personas que están haciendo difusión de narrativa gráfica como son los booktubers o personas por el estilo que nos han aportado muchísimo. Personas que están trabajando en las bibliotecas, hay muchos bibliotecarios dentro de la cooperativa y las personas que hacen la narrativa gráfica, el guionista, el editor, el dibujante, el colorista, el rotulista, hasta los correctores de estilo. Así que somos bastante amplios, tenemos una fauna bastante diversa y somos bastantes personas hasta el minuto de hoy. Eso creo que es una breve presentación. Muchas gracias. Franco, Red Compartir. Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, Red Compartir es una cooperativa de servicios del sector de la arte escénica. Yo soy actor y director de teatro y está compuesta por colectivos y personas que producen obras de teatro o obras de arte escénica en general. También hay una productora y que produce un festival, pero está dentro de la misma lógica de producir contenidos para las artes escénicas. Nosotros nacimos en el 2016 aproximadamente, al final del 2016 hicimos la junta constitutiva y en el 2017 ya nos dieron la personalidad jurídica y todo. y, claro, en un inicio la idea era agrupar compañías de teatro para, en cierta forma, ofrecer un modelo de gobernanza económica democrático para el sector de la arte escénica. Y, en el fondo, lo que hacemos nosotros es tener recursos de uso común o RUC, en la sigla. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos una sala de ensayo la cual compartimos y tenemos una bodega técnica la cual compartimos y la idea es poder abaratar los costos mediante un consumo colaborativo de estos recursos en los procesos de producción. En el fondo, ¿cómo llegamos al cooperativismo? Bueno, yo llego personalmente al cooperativismo por una opción ideológica. Me interesa el cooperativismo como parte del movimiento social de los trabajadores de principios del siglo XX y finales del siglo XIX. Pero, nosotros nos conocimos en un proyecto que se llamaba Red Compartir que no era de nosotros sino de otros compañeros de la arte escénica que se ganaron un nodo para la competitividad del Corfo. Chistoso que se han ganado un nodo para la competitividad. Porque, en el fondo, la idea del nodo era aplicar sistemas de asociatividad colaborativos entre compañías que ya los tenían. En el fondo, aquí hay hartos de arte escénica, por lo menos los que tengo ahí en la fila, que saben que uno de vez en cuando llame, oye, tenía un foco que me prestí, oye, necesito un espacio para ensayar, me préstame la sala de eventos del edificio. Entonces, ya existía este modelo pero de manera muy informal. Entonces, en el fondo, ya, pero pongámosle nombre y apliquémonos dentro de un marco cooperativo, una personalidad jurídica que nos permita también acceder a fondos, tanto colectivamente como individualmente, y también para poder, en cierta forma, contratar a las personas que hay que contratar, boletear, en el fondo formalizarnos dentro del modelo cooperativo. Porque si había algo en común entre todas estas compañías de teatro, en ese momento, ahora estamos más ampliados, de hecho hay gente que ensaya música a veces ahí en la sala, era que no teníamos patrón. Nadie era empleador de nadie porque nadie era dueño de ningún capital para andar contratando a otras personas. Entonces, en esta unión de capitales, yo tengo este foco, yo tengo acá, y en esta unión de voluntades arrendemos en conjunto una sala de teatro. Hoy en día llevamos cuatro años, estamos repuntando, nos tocó la pandemia, nos tocó la crisis también del estallido social que afectó harto al sector, pero hoy en día tenemos una salita ahí en Estación Mapocho y estamos generando CCTD también con otros colectivos que están presentes en el mismo espacio. Súper, muchas gracias. Francisco. Sí, ¿se escucha? Sí. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos La Pataleta, somos una cooperativa de trabajo cultural dedicado a la literatura y a la infancia. Somos una cooperativa pequeña, trabajamos en el sector de Valparaíso, estamos ubicados estratégicamente en Cerro Alegre. ¿Por qué somos cooperativas? Bueno, nosotros empezamos allá por el año 2016, nos constituimos jurídicamente y efectivamente, como decían los compañeros, buscábamos una alternativa, una especie de modelo que no sea el típico forma de organizarse, basado principalmente en lo que ya habían dicho respecto a la horizontalidad y la toma de decisiones. Entonces, pero al mismo tiempo, queríamos construir un sueño dedicado al tema de los libros y de la infancia. Entonces, ¿cómo coordinamos estas dos cosas? como nuestras ganas de hacer esto y la forma de organizarnos es que convergemos en la cooperativa. Ahora bien, igual fue difícil en el sentido de que las cooperativas no existe el modelo cultural, como sí existe, por ejemplo, en España o en otras latitudes, en que sí existen cooperativas culturales. Acá en Chile, nosotros adoptamos la forma de cooperativa de trabajo por cómo nos amoldamos al sistema, pero realmente somos una cooperativa cultural, así nos definimos. Independiente de eso, hemos estado trabajando como muy a pulso y hoy en día estamos con una librería en Cerro Alegre, tenemos nuestro merchandising, tenemos esta nuestra mascota, se llama Maña, es nuestra monstruita y la verdad, ¿la muestro? Sí, es que muerde, no, y la verdad es que ha sido un proceso súper de esfuerzo, pero la verdad es que yo lo definiría con la palabra compromiso, el compromiso ha hecho que entre todos los socios, que somos cinco, cada uno dedicado a un área especializada dentro de la organización, tenemos un psicólogo, una ingeniera industrial, una actriz que ve el tema del fomento lector, yo que soy abogado, y la verdad ha sido como un conjunto súper armónico y que nos ha podido ayudar a desarrollarnos de la forma que hemos querido. Bueno, sí que hay muchos desafíos por delante y la verdad es que hoy en día yo nunca hubiera pensado que tendríamos una librería así, estandarizada en Valparaíso, pero gracias al esfuerzo y al apoyo que hemos hecho y le hemos puesto ha salido adelante, así que eso. Bueno, bien diversas las tres cooperativas era también la gracia, ahí se agradece la curatoría de cooperativas. Creo que es interesante pensar en que en los tres modelos que ustedes representan hay una búsqueda de poder enfrentar el mundo laboral y el mundo económico de lo que implica trabajar en este sector con diversos modelos, así como Francisco terminó con una librería, Franco cuenta que abaratan costos, quizás no ganan tanto dinero pero abaratan costos, que es parte también del modelo. ¿Cuáles son los objetivos que persigue cada una de su cooperativa en relación hacia dónde camina? Creo que me gustaría que comentaran brevemente hacia dónde están avanzando y también cómo el modelo cooperativo les indica ese camino a diferencia de por ejemplo si fueran una empresa o una corporación sin fines de lucro. Si nos pudieran comentar brevemente hacia dónde va caminando con este modelo su cooperativa. Quizás partimos de allá para acá ahora. Es súper interesante lo que dices tú porque cómo se marca la cooperativa dentro de un mundo que es competitivo por sí mismo. Entonces claro como dentro de las cooperativas hay muchos valores y se observan muchas realidades como yo como librería que tengo que ofrecer versus las librerías estándar que son sociedades anónimas por ejemplo. Es un punto súper importante y yo diría que hoy en día existe igualdad de armas en el sentido de lo que tú puedes ofrecer porque al hacer cooperativa cultural hoy en día tenemos una variedad de productos que igual son interesantes y son atractivos y que de alguna forma nos sirven a nosotros como catapulta para mostrarnos o darnos a conocer. Yo creo que ese es como respondiendo a la pregunta sería nuestro objetivo de aquí a un par de años más darnos a conocer llegar a Santiago recorrer más el país y demostrar que como el modelo cooperativo no tiene nada que envidiar a la forma societaria general. Bueno, nosotros lo primero es sobrevivir a fin de año. No, hablando en serio pero tiene que ver con sobrevivencia un poco. Nosotros en un inicio nos pusimos cooperativa metropolitana de arte escénico de red compartida y le pusimos el metropolitana porque pensábamos que nuestro modelo podía ser exportado a otras regiones y que existieran otras cooperativas con las cuales nosotros pudiéramos federarnos en el fondo. Y aplicando el séptimo principio del cooperativismo que es cooperación entre cooperativas. Y claro, yo creo que eso no ha cambiado mucho quizás no es no hay que ver si se forman otras pero si queremos armar un ecosistema cooperativo en el mundo del arte escénico y ojalá en cultura que nos permita poder darle más sostenibilidad al espacio. O sea, en el fondo la idea es poder generar puentes de asociatividad con otros colectivos y otras personas que nos permitan también crecer en tanto en lo que hacemos en cómo lo hacemos en el caso concreto nosotros en un inicio era como no, lo que vamos a hacer es sala de ensayo y bodega punto. Y ahora estamos con funciones tenemos funciones en la sala tenis enferrada de hecho pasa el dato que mañana hay una función de la Laura Palmer por si la quieren ir a ver pero claro tiene que ver con poder aplicar el modelo cooperativo a todos los procesos productivos del arte escénico ya sea el momento de la creación de la dramaturgia ya sea el momento de la puesta en escena los ensayos la difusión la preproducción y también poder ampliarnos en términos de experticias o de disciplinas dentro de la cooperativa las economías creativas siempre son más fructíferas si existe una una diversidad democrática dentro de la cooperativa y creo que por ejemplo no sé no imaginamos que convocar a gente que no venga exactamente del mundo del arte sino que venga del mundo del periodismo del mundo de la contraduría y que le interese el arte escénico y si venga para acá aquí hay un modelo cooperativo en el cual podemos si nos va bien podemos generar sustentabilidad del proyecto entonces en el fondo es como estamos apuntando a generar una sustentabilidad del proyecto pero ampliándonos a nuevos actores Bueno, nosotros queríamos conquistar el mundo al principio después nos dimos cuenta que era muy complicado entonces desistimos en realidad nosotros partimos con tres pilares bien bien concretos que hemos tratado en mayor o menor medida de llevarlo a cabo que son la capacitación la difusión y la exportación de alguna manera y no la exportación física sino que la exportación de la narrativa gráfica hacia el resto del mundo en cuanto a la capacitación la hemos estado efectuando talleres charlas trabajamos antes de la pandemia con ProChile en varias capacitaciones del ecosistema del libro donde tratamos de profesionalizarnos nosotros porque estamos convencidos que para que algo surja una cooperativa una familia un país primero hay que educar la gente primero tiene que saber y de ahí con gente educada tú puedes empezar a trabajar de mejor manera que con alguien que no tiene las mismas capacidades o conocimiento entonces empezamos las capacitaciones internas de no solo la manera artística la manera creativa no como escribir un mejor guión o como diseñar un mejor personaje que si también lo hacemos sino como boleteo porque nosotros llegábamos y nos pedían un trabajo y la boleta o la factura y nadie tenía boleta ni factura o muy pocos y para el extranjero peor o sea muchos autores narradores gráficos chinos trabajan para el extranjero y boletear para un gringo o un europeo es súper complicado cuando uno no tiene idea del tema entonces empezamos a hablar de contabilidad hicimos un seminario donde también tuvo Cercotec metido tuvo Corfo cómo ganarse los fondos cómo redactar un fondo etcétera etcétera y por el otro lado a la gente externa a los chicos que quieren hacer cómic cómo aprender a hacer cómic a la gente que trabaja en biblioteca o en colegio cómo integrar la historieta en el aula no sólo en lenguaje no sólo en arte sino como pedirle al chiquillo que haga cuando tenga que hacer una presentación la haga a través de cómic y no como un powerpoint y en eso es lo que más nos hemos estado enfocando la difusión nos ha costado muchísimo porque no hay ningún periodista metido entre medio entonces no sabemos cómo hacerla y de repente tenemos un chispazo y salemos en algún diario o nos invitan de algún programa de televisión o algo por el estilo pero son cosas individuales y la exportación la pandemia nos frenó un poco íbamos súper bien habíamos ido a la Feria del Libro de Bogotá habíamos ido a la Feria del Libro de Lima a la FI Guadalajara y nos estaba yendo súper bien llegó la pandemia y nos cortó eso y ahora estamos volviendo fuimos a la Comicon de San Diego vienen llegando los chicos que estuvieron en la Feria del Guadalajara y estamos de nuevo retomando ese camino para tratar de llegar sobre todo a Latinoamérica y tratar de demostrar qué es lo que se está haciendo acá creativamente y contar las historias que hay acá le interesa mucho eso en el extranjero eso han sido básicamente los tres pilares y en lo que nos mueve gracias bastante bastante capaz que cambie en el mundo yo me hago una pregunta a mí misma y también desde el lugar que me toca asumir hoy que no era mi lugar natural en cómo el Estado y la institucionalidad se hace cargo de lo que planta entonces básicamente cómo qué vamos a necesitar incentivar para que la creación de cooperativas no sea sólo una figura para ganarse fondos porque ganarse un fondo debería estimular que pasen otras cosas y no gastarse el fondo y después buscar otro fondo o sí pero también tenemos que ir regulando que vayan pasando otras cosas que son un poco las metas que han señalado ustedes y que me parece que es interesante también ir observando estos desafíos de difusión de sostenibilidad la formación interna que me parece súper atractivo la exportación y en ese sentido bueno lo hemos hablado acá nosotros qué creen ustedes ya que tienen un pasito adelante con el tema de las cooperativas que hoy día sería un buen incentivo al cooperativismo dónde están quizá hoy día los espacios vacíos que el Estado no ha observado en las experiencias de ustedes que podrían fomentar fomentar el cooperativismo instalarlo como una política que sea que logre la sostenibilidad que logre la proyección y que no terminen siendo una gran dificultad en la que por ejemplo cuesta sacar cuenta en el banco entonces sería interesante poder escuchar de boca a ustedes dónde están los espacios que podrían ir ayudando al fomento del cooperativismo en nuestro país desde sus experiencias vamos a partir del medio hacia allá y hacia allá ya desde nuestra experiencia bueno nosotros como nacimos hace como cuatro años 2016 justo nos tocó un momento cuando nace la DAES como DAES porque antes era el departamento cooperativa y no existía como una política de fomento entonces claro por ejemplo la parte del banco tuvimos cuenta el toque de hecho tenemos una cuenta que ahora nos cambiaron las sociedades sin fines de lucro antes nos atendían en otro lado porque el banco de estado se reestructuró pero en el fondo tuvimos como ese apoyo en un inicio un apoyo desde la institucionalidad como para entender porque es sumamente engorroso el proceso de generar una cooperativa engorroso en el sentido en comparación con una sociedad limitada o una IRL que en el fondo es como empresa en un día que lo hablamos afuera no, el proceso de generar una cooperativa es harto más complejo y eso igual desaliente especialmente por lo menos en el caso del arte escénica donde la mayoría de nosotros y nosotras queremos hacer teatro nomás en el fondo no queremos convertirnos en contadores ni nada por el estilo sino que queremos hacer lo que estudiamos y poder vivir de eso entonces igual como que desaliente un poco entonces ahí también hay que generar un diálogo específico para los sectores que se quieran abordar en términos cooperativos como para poder guiar por un lado pero también claro tiene que ver un poco como el Estado puede agarrar este modelo cooperativo y encaminarlo entendiendo también que las cooperativas son autónomas y no necesariamente tienen que estar todo el rato de la mano con el Estado la idea es que nos enseñen a caminar para que después nosotros aprendamos a correr y lleguemos a la Olimpiada y nos ganemos el oro en el fondo tiene que ver con eso un poco creo que bueno y el tema de las cooperativas justamente en cultura que es además complejo o sea nosotros nos relacionamos más con el Ministerio como artistas como trabajadores de la cultura nos relacionamos más con el Ministerio de las Culturas que con el Ministerio de Economía y nos cuesta explicarle al Ministerio de Economía y al Ministerio de Economía o al Cercotec o al Corfo les cuesta entendernos si es que no estamos dentro de una industria creativa como lo del cine como la música el arte de cine no son una industria son un sector que uno podría poner dentro de servicios pero si son una economía creativa y eso también a nuestro sector como que le molesta un poco entenderse parte de un proceso económico como que no nosotros hacemos arte si hacemos arte y eso está dentro de un proceso económico o sea todos los materiales que tú gastas ahí los compraste porque un trabajador lo más probable que cortó la maderita con la cual tú armaste la mesa que es tu escenografía o sea es parte de un proceso económico la economía creativa tiene claro también estas dificultades de que no estamos vendiendo pan o sea no es que uno no hay una demanda fuera de la obra de teatro específica entonces ahí también hay que también capacitarnos entender un poco cómo son las nuevas lógicas de la economía creativa pero entendiendo que nunca vamos por lo menos la arte escénica nunca vamos a hacer industria porque nuestros procesos creativos no son procesos de industria son procesos distintos entonces ahí cómo hacemos este diálogo para poder hacer una suerte de ciclo virtuoso en el fondo creo que ahí el Estado el Ministerio de Economía el Ministerio de la Cultura del Arte y los Patrimonios y el sector organizado pueden tener un diálogo fructífero y yo creo que ahí hay que avanzar por lo menos dejo la inquietud ahí a Minecom bueno la verdad que el tema de la rigidización que tiene la constitución de una cooperativa así como las sucesivas reuniones o juntas ordinarias que hay que tener como por ley por la ley de cooperativa encuentro que que podría facilitarse un poco el tema de las escrituras por ejemplo que en ninguna diferencia tiene con las sociedades de personas de responsabilidad ilimitada por ejemplo que pide exactamente lo mismo ya se habló el tema del banco el banco para nosotros fue fue todo un tema porque el banco no entendía la forma de la cooperativa no era una sociedad anónima no era sociedad de personas al final como que nos dieron una cuenta microempresa que era como una pyme pero no era una pyme entonces finalmente cuando no sé pues teníamos que pedir un estado de cuenta no podíamos hacerlo era un tema súper complejo por allá por el año 2017 hoy en día se ha incentivado esto también de parte del banco estado hace como este año creo y tenemos otra cuenta que ya olvidamos la otra porque era un fiasco y cosas como esa que por ejemplo para nosotros son súper importantes la compraventa de productos de libros de bienes materiales de talleres de fomento lector es súper importante manejar una cuenta es tan simple como eso que sea independiente de la cuenta de los socios que de la cual se conforma la cooperativa lograr esa independencia patrimonial fue súper difícil y yo creo que hoy en día recién se está dando como la importancia por lo menos en materia cooperativa a eso ese aspecto que es como para cualquier empresa una pyme un negocio es súper normal para la cooperativa por lo menos para nosotros fue un un temazo y lo otro en materia de servicios impuestos internos también hemos tenido un grande atado si se quiere decir porque tampoco existe una no sé si decir entendimiento de la lógica cooperativa como dentro del sistema de las empresas dentro del sistema empresarial entonces como dije en un momento hay que competir contra eso pero al mismo tiempo uno se tiene que insertar dentro de ciertas lógicas para poder subsistir en este caso nosotros para poder vender productos con IVA necesitábamos tener declaración de ingreso ¿cómo se llama? la iniciación de actividades root y todo lo que implica obviamente la asesoría de un contador que en su momento lo vimos como súper lejano pero la verdad es que si no fuera por eso no podríamos seguir acá entonces son ciertos aspectos que son como muy del sistema propiamente tal y que las cooperativas han tenido que adaptar es que ahí yo pondría el foco eso se habló del banco ¿cierto? nosotros todavía no tenemos cuenta corriente porque nos chutearon con los mismos problemas de que ¿qué son? ¿a dónde tienen que ir? nadie sabía llegó la pandemia el ejecutivo que estaba viendo el tema que estaba listo 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 se fue llegó otro ejecutivo no tenía idea nos pidió los mismos papeles todos de nuevo así una tenlo está escribiendo un libro no de la gráfica del tema una sitcom va a salir chistosísimo yo nunca me pregunté lo de si nosotros éramos industria o no es que es súper buena pregunta y creo que lo voy a plantear en la próxima reunión porque nosotros estamos metidos dentro del libro y en el libro no nos quieren entonces vamos a Corfo y meten el libro también y nos miran como el primo pobre que viene del campo con los J y sí nuestro formato es libro pero no somos literatura claramente eso está claro entonces no sé si somos industria es súper bueno es súper interesante ese tema y ¿qué es lo que siento yo? yo siento que nos incentivaron a hacer una cooperativa pero el chino dijo sí dale mira una cooperativa es lo que tienes que hacer Corfo dijo sí todo el rato y Cerco Tech dijo por favor adelante y después nos dejaron ahí y nosotros somos creativos o sea hay guionistas hay bibliotecarios como le decía yo pero no hay ingenieros comerciales contadores nadie quiere ser contador nadie mi papá es contador y te juro que nadie quiere ser contador me lo confesó hace poco él quería ser mecánico tampoco hay abogado menos mal que encontramos un súper buen abogado si ves esto José Manuel Muñiz te queremos mucho pero mucho mucho porque el primer abogado que nos ayudó a armar la cooperativa porque tampoco se arma en empresa en un día nos dejó la embarrada y por eso mismo los estatutos estaban más redactados y por eso mismo el banco no nos daba la cuenta corriente tiene que haber un abogado que lo ayude el tema es que nosotros sentimos que nos dejaron solo y tuvimos que luchar con este monstruo burocrático del servicio puesto interno del banco y nos pasaron un bondadiente ni siquiera una espada que brillara en la noche o con los no con los orco entonces yo creo que las cooperativas son súper buenas pero no hay que dejar solo sobre todo en la industria creativa porque nosotros no entendemos cómo funcionan estas cosas entonces sería súper bueno un poquito de orientación como tú bien decías que nos tomen un poquito de la mano para que aprendamos a caminar y después o en la bicicleta es lo mismo te agarra tu papá y te dice ya ahí después te suelta ya caete y se ríe pero por lo menos nos enseñó nos intentó enseñar entonces que hubiese asesoría no sé de qué manera en este momento no tengo la respuesta pero que nos dijera ya saben que las cooperativas en el lado económico un ingeniero comercial o algo por el destino nos dijera esto tiene que funcionar así un administrador de empresa que nos dijera esto para que funcione con todo el papel que van a tener tiene que ser más o menos por esta área en la charla anterior cuando llegué estaban terminando de que ellos habían ganado fondos y habían contratado gente externa para que hiciera cierta pega y después ni siquiera ellos sabían qué pega tenían que hacer entonces tomaron ellos el control y después contrataron a los externos y encuentro que eso es súper importante porque como dije en delante no hay ningún periodista entonces ¿cómo comunicamos nuestras cosas? ¿cómo hacemos un comunicado de prensa? ¿vamos a lanzar un libro? ¿vamos a hacer un evento? ¿estamos haciendo talleres? ¿a quién llegamos? ¿a quién se lo mandamos? ¿se lo mandamos en Mercurio y nos mandan a freír monos al África? o sea entonces eso yo creo que guía no sé cómo pero un poquito más de guía al principio en la primera etapa estamos estamos tomando apuntes y espero que acá quienes tienen que llevar programas el próximo año también tomen apuntes yo quisiera decirles que una de las características de este periodo es que estamos abriendo debates y diálogos vinculantes con la política pública por eso es tan importante que cada espacio que tengamos para dialogar tomemos apuntes no es en sentido figurado sino que realmente podamos hacernos cargo de esto qué pena que tenemos que ir cerrando porque la verdad es que es un tema que da para muchos es un tema que nos abre muchas preguntas pero quiero decirles que el próximo año que ya es en unas semanas más vamos a tener un programa nuevo ahí veo a Araceli Rojas veo a Cristóbal Tagle que van a tener que hacerse cargo de un programa que justamente va en la línea de fomentar el cooperativismo y lo que ustedes están diciendo es muy importante por lo mismo vamos a tener muchos espacios para conversar debatir explorar ponernos desafíos y hacernos cargo de ellos y en relación a algo que han dicho de manera transversal que tiene que ver con estos idiomas distintos el idioma del mundo de la economía y el idioma del mundo cultural por ahí creo que lo dijo Franco no sé aquí no estamos en fábrica de salchichas estamos estamos creando historias que acompañan a la vida de las personas y eso es algo súper importante y por eso es tan importante que esté Juan José acá sentado también por ahí veo a Felipe que también viene del mundo del Ministerio de Economía y a otros cuantos que se nos han cruzado en este camino justamente porque tenemos que hacer un ejercicio de traducción de traducción de idiomas y para ir cerrando yo quisiera Juan José que nos contaras porque el Ministerio de Economía se ha puesto metas bien importantes y difíciles que estamos me consta a todo motor que sería importante poder compartir en este panel para ir cerrando y también para hacerse cargo de algunas cosas que han dicho ahí que yo sé que te querés hacer cargo cortito porque aquí así igual que el compañero anterior me van a hacer sumario y eso es complicado ahí sí sí perfecto muchas gracias Francisco Franco Felipe por los puntos nos pusimos de acuerdo antes así que tocan puros puntos que tengo algún grado de respuesta no, no están así pero es verdad un poco lo que nos dijo la nueve y parto con un punto que yo creo que es re importante y creo que también lo hemos conversado desde antes que hay que marcar la diferencia lo más fácil quizás para personalmente que soy muy pro cooperativa en muchos aspectos decir no, la panacea es que creen cooperativas y hoy día todos los fondos y vamos a luchar para que todos los fondos sean a través de cooperativas eso yo creo que es un error que bueno que no están grabando esta conversación yo creo que es un error desde mi punto de vista ¿por qué? porque porque no porque la cooperativa como bien decían aquí los compañeros tienen cosas buenas y cosas malas tienen responsabilidades de deberes que son complejos también y si uno no viene de profesiones como la legal o lo contable puede ser quizás incluso más complejo porque ahora te tienen que buscar recursos para pagar a esos profesionales que son necesarios para ciertas tareas que son mandadas por la ley entonces en ese sentido también hay que darle un grado de responsabilidad y que es una alternativa hay veces que es el traje más ad hoc otras veces quizás no hacerlo más ad hoc y eso es importante también en el momento de querer embarcarse en esta alternativa a esta personalidad jurídica en esta forma de colectivizarse nosotros junto con el ministerio incluso dentro del plan de Chile Apoya se priorizó en cierta manera algo más técnico se priorizaron los que son de la industria o del sector de las culturas para los fondos de Cercotec y eso fue en función también de la pandemia que es dentro de los lugares donde más efecto tuvo esto eso va como en contralínea a lo que hablaba recién ¿cierto? como de que ah, para si hubiera sido cooperativa o quería crear una cooperativa ¿tenía posibilidad de ganármelo? Sí pero la idea es que también estamos trabajando y eso es algo que es un proceso es dinámico es que estos fondos estas políticas etcétera estén marcados dentro de un gran eje que son las políticas ¿cierto? y ahí a Erto que quiero un poco detenerme sé que estoy contra el tiempo pero creo que es importante hacer ese punto en esa línea hemos firmado por ejemplo en la última semana un convenio con Corfo división de asociatividad con Corfo hemos firmado también un convenio con Banco Estado algunos tuvieron buena experiencia otros mala experiencia pero eso lo que pasa en la práctica es algo mucho más simple que como ah, el convenio se firmó al día siguiente todos los ejecutivos y ejecutivas de Banco Estado van a entender lo que es una cooperativa y van a poder abrir todas las puestas corrientes que queramos no están así se va empujando se va haciendo un mensaje pero ya se apretó el botón la pelota ya está corriendo entonces Banco Estado gigante se va a demorar pero ya se hizo el punto y están todos de acuerdo desde la gerenta general de Banco Estado están de acuerdo y va a ser así hay formas de cómo comunicarlo hay un tríptico que se está moviendo desde Arica a Punta Arena literalmente de esto y eso ¿qué está llevando? y eso tiene un punto que es más de fondo incluso que de la forma y es que ¿cómo logramos que las cooperativas se puedan igualar en la cancha? lo habéis hablado un poquito antes hoy día la ley de sueldo mínimo pasó por la oficina nuestra de la edición habían cuatro puntos que discriminaban por temas de omisión a las cooperativas pudimos subsanar dos entonces eso que apunta que si hay una cooperativa que cumple todos los requisitos para por ejemplo pedir un crédito en el Banco Estado no le cierran la puerta porque es cooperativa porque no entiendo lo que son sino que por lo menos se le dara la puerta tal cual si fuera una sociedad anónima una CPA nos estamos pidiendo que sean incluso que sean como que no que sean más preocupativas no que sea una cancha pareja ¿cierto? entonces eso a eso apunta el convenio de Corfo a eso apunta el convenio de Banco Estado así que la cooperativa no sé la papeleta la pataleta perdón si quiere si quiere abrir una cuenta corriente en el Banco Estado y cumple con todos los requisitos si fuera otra persona jurídica que se la abran que no se la cierran por ser cooperativa y eso es algo que es históricamente una deuda del Estado por omisión por tema ideológico incluso y que hoy día estamos bajando esas barreras en un trabajo hay que ir a hablar con grandes entes como el Servicio Puesto Interno grandes entes como el CENSE etcétera pero estamos estamos abriendo puertas o sea recalco el convenio de Banco Estado como un ejemplo de eso y tiene que hacer esa bajada de la manera más correcta posible y último punto creo que es re importante destacarse que me he memorado más de cinco minutos que es lo que y me están pegando patadas por de ajo incluso es que dentro de este marco de emparejar la cancha de tomar esta alternativa y que la puedan estudiar trabajar con los mismos socios de cooperativas que ya tienen un poco de experiencia la misma división de asociatividad está abierta Metromoneda pueden ir a la Torre 2 del Ministerio de Economía Piso 12 pueden tocar la puerta y preguntarnos hay como decía hay manuales digitales hay formas podemos hacer capacitaciones también online para constar la alternativa que es lo que más corresponde y todo y eso estamos abiertos estamos abiertos y la idea es que sea una puerta abierta pero también como como mandato del mismo presidente dentro del programa del gobierno está la creación de un instituto nacional de asociatividad de cooperativas y lo que plantea ese instituto y que el mismo Ministerio de Cultura sobre todo a través de la Noelia ha sido parte de las mesas de trabajo del sector tanto sector público como privado ha sido parte de este trabajo de consensuar una institución que fomente y promocione el cooperativismo de manera transversal a los vaivenes que tenga cada gobierno este gobierno hoy día puede estar muy pro cooperativa hemos logrado posicionar el tema pero puede venir un siguiente gobierno que no va a estar ni ahí y eso que va a pasar con esto va a durar los tres años de gobierno que queda entonces lo importante es lograr una institución que pueda dentro de lo posible surtir los vaivenes políticos para que haya una política transversal y de mediano y largo plazo para esto para los esfuerzos que están haciendo cada uno de los socios y socias para cumplir con los temas legales poder juntarse poder desarrollar las cooperativas puedan tener un apoyo de la mejor manera posible tanto a nivel de financiamiento como de compartir incluso el acompañar en su plan de negocio en sus temas de desarrollo y acompañarlo en las conversas que puedan tener incluso por ejemplo con un mancostado en una abertura de cuentas de cosas tan simples o tan cotidianas si se puedan lograr y tener una parte de que el Estado se haga cargo de acompañarlos en su proceso de crecimiento y madurez para después lograr ese sueño de poder caminar de manera sola y poder tener resultados que hagan no sé una compañía de teatro que realmente se pueda posicionar y que pueda estar incluso con cosas internacionales etcétera entonces básicamente las cooperativas es una manera de hacer un sueño y hoy día como desde el Ministerio de Economía estamos empujando para que puedan estar abiertas la mayor cantidad de puertas tal cual otras alternativas que existen actualmente super bien en los minutos quiero decirles que esta amistad con DAES de verdad va a perdurar en el tiempo vamos a de mano de la DAES vamos a generar programas de formación así que esto como que no se acaba este era el petit boucher para partir el tema esto se llama encuentro de las economías creativas por ende podemos seguir conversando afuera esa es la gracia la asociatividad también se basa en las confianzas y las confianzas aparecen cuando uno se mira a los ojos conversa se toma un cafecito se fuma un cigarrito se toma un vaso de agua da lo mismo pero quiero decir que esto es una provocación para que pensemos para que conversemos así que FFF que han invitado también a conversar con el público y con las participantes y los participantes de CHEC más allá de esta mesa que es muy formal y muy rígida y Cristóbal ya está a punto de cortarnos el volumen el técnico no quiere que se acabe el panel mientras a Cristóbal le dan el volumen yo igual quiero felicitar a Franco Felipe y Francisco creo que es un honor tener gestores con ustedes también que se la estén jugando por un modelo alternativo al que conocemos es difícil no capitalizar para sí mismo y pensar en colectivo y creo que es un desafío también del periodo de que las cosas colectivas están difíciles sin embargo creo que podemos empujarlas para mejorar ciertas condiciones que hoy día son complejas yo quiero seguir conversando con ustedes afuera excelente muchas gracias nuevamente agradecerle Noe por la gran moderación Juan José Felipe Franco y Francisco se pasaron muchas muchas gracias muy interesante el cooperativismo como dice la Noe nosotros particularmente desde Economía Creativa vamos a estar trabajando estas temáticas con un programa específico para apoyar y fortalecer el cooperativismo a todo nivel desde la formación de entender qué es lo que es el cooperativismo hasta la puesta en marcha y el acompañamiento posterior y obviamente muy de la mano ahí con DAES y con todo el trabajo desde el gabinete así que nada agradecerle nuevamente les comento que viene ahora otro panel ahora dos minutos partimos un panel sobre posicionamiento de temáticas mercados y festivales especializados vamos a conversar para conocer experiencias prácticas y comprender cómo se llevan a cabo festivales y mercados para audiencias específicas cuál es su rol en el panorama artístico y qué oportunidades y desafíos deben enfrentar para su sostenibilidad ya vamos a partir en dos minutitos mientras pasan los invito a pasar también a los panelistas Daniela Guzmán de Crin y Antonio Hernández y a Felipe Mujica como moderador gracias 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 gracias